Por primera vez en la historia de Alianza Petrolera se habla de llegar a una final en el fútbol colombiano. Hoy los aurinegros disputarán este duelo clave del cuadrangular A y se conocerá si es finalista de la temporada 1 en la Liga Bad Play. Creo que es un partido lindo, una oportunidad linda para demostrarnos de qué estamos hechos y de lo que hemos hecho hasta ahora, demostrarlo allá en Río Negro. No, internamente se van a encontrar con un grupo fuerte, un grupo unido, el cual quiere hacer historia, el cual quiere mostrar sus capacidades y decirle a Colombia que estamos preparados para cosas grandes. El equipo llegará al Alberto Grisales de Río Negro con la obligación de buscar un buen resultado frente a Águilas Doradas. Bueno, el partido pasado se decía que era el más importante, yo creo que ahora el más importante es este, a medida que pasen los partidos, siempre el siguiente es el más importante. Y sabemos que va a ser un rival difícil, ya lo enfrentamos acá dos veces, fue el que salió primero en el todos contra todos, sabemos que tienen un buen volumen de juego, un buen fundamento y bueno, nosotros vamos a lo nuestro que es a ganar para clasificarnos y jugar esa final que todos deseamos. Los dirigidos por Uber Boder han hecho un gran trabajo en los cuadrangulares, permitiéndoles llegar a definir en la última fecha la clasificación. Sin duda es un partido muy especial, creemos que tenemos la fortaleza suficiente para ir a ganar ese partido, que nos posicione ya en la final contra el rival del otro grupo y estamos preparados, creo que estamos muy contentos por esa experiencia que estamos viviendo y estamos con todo a parar el paso a la final. Junto con Atlético Nacional es el único equipo invicto en esta instancia del torneo, luego de dos victorias y tres empates, además tiene siete goles anotados y cuatro encajados, lo que lo convierte en el goleador de su equipo y gran favorito a quedarse con la victoria.